¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! ¡Shh! ¡Escuchad, escuchad! ¿Qué es eso? Parece, parece la melodía de un piano. ¿Y eso? Esas son unas carcajadas. A alguien le están haciendo cosquillas. ¿Y eso? ¿Será un elefante? ¿O una trompeta muy desafinada? ¿Sabes qué tienen en común todas estas cosas? ¡Claro! ¡Son sonidos! Y hoy vamos a conocer un montón de cosas alucinantes sobre eso, sobre el sonido. ¡Suscríbete! ¿Qué es el sonido? El sonido es una sensación que se produce en el oído a partir de la vibración de una cosa. Pero... ¿Sabéis qué es una vibración? Una vibración es un movimiento súper rápido de algo. Es decir, algo que se mueve muchísimas veces por segundo. ¡Mirad el platillo de esta batería cuando lo golpeamos! ¡Vibra! Y esa vibración viaja por el aire en forma de ondas hasta llegar a nuestro oído. Es como cuando arrojamos una piedra al agua. Cuando la piedra toca el agua, se forman como unos círculos alrededor de la piedra. Son ondas. Las vemos porque el agua se desplaza. Pues todos los sonidos que escuchamos... Leo... Son ondas producidas por vibraciones. ¿Dónde estás? Vibraciones que golpean el aire igual que la piedra al agua. Leo... Y al golpearlo, hacen que el aire se desplace formando ondas. ¡Ah! Estás aquí. Solo que como el aire es transparente, pues no las vemos. Mirad como las vibraciones de las cuerdas de una guitarra forman ondas que viajan por el aire. Y... ¿sabéis que estas ondas pueden viajar por muchas carreteras, por muchos medios? Sí, sí. Pueden viajar por el aire. Por el agua. O por cosas sólidas como el metal o la madera. La verdad es que las ondas sonoras son muy viajeras. ¿A que sí? Bueno, ya sabemos cómo se produce el sonido. Pero... ¿cómo lo oímos los seres humanos? Pues lo oímos gracias... Al oído. El oído es el órgano de nuestro cuerpo que está preparado para percibir el sonido. Por él entran las ondas sonoras. Y así podemos escuchar. Menos mal que tenemos oídos, porque a mí me encanta escuchar música. Ahora, vamos a repasar. El sonido es una sensación que se produce en el oído cuando le llegan ondas sonoras producidas por la vibración de algo. Pueden ser las cuerdas de una guitarra, las cuerdas vocales de una persona, o las vibraciones que producen las alas de un mosquito. ¡Uf! ¡Qué molesto! Estas vibraciones emiten ondas que viajan a través del aire, el agua, o algo sólido. Y nosotros percibimos esas ondas a través del oído, que es el órgano del cuerpo preparado para sentirlas. ¡Uy! ¡Escuchad, escuchad! Es Leo, mi perro, que quiere salir a pasear. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!